¡Aaaaaaah! No se atrena a levantar la mano, están así Ni digas, porque se va a burlar de mí todo el show ¡Fuay! ¡Déjame oler del culo! ¿Todo se escucha chingada madre? Que chingue su madre el gobierno, ¿sí o no? ¿O poco se puede sacar dos, prof? Hasta cero, ¡ah caray, prof! ¡Aaaaaaah! ¿Y ahora dónde dejaste a tu novio, Osvaldo? Ten otro llamado, sí ¡Ay, es muy serio, güey! ¿Estás grabando aquí ahorita para fingir que soy chistoso? ¿Para fingir que soy agradable? Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo, amigo, esto es ¡Yum, yum, extravalcanza! ¡Yeah! Ahí te llegaron tres, ahí me llegaron, güey, ahí me llegaron dos carnes, qué poca No sé, la verdad no sé por qué me llegaron tres panes y somos dos No sé si ya sepan el secretito que tenemos ahí Lo que viene en camino ¡Ah, no sé qué! Me va a marcar mi mamá, le digo, me gusta Un producto de la cuarentena Un producto de la cuarentena Está denso el calor, ¿a qué temperatura estamos? No sé, güey, soy comediante, no meteorólogo Esta madre le dice, ¿no? Chiri, ¿cuál es la temperatura? 34 grados, ¿estamos? 34 grados Güey, eso es normal aquí, güey, allá en México hace frío Ese es súper de norte A ver si me paran los pezones, güey Un día te paras en la ciudad de México ¡No, mames! ¡Hace un ch** de calor! ¡Calor! ¡Calor! ¡Calor allá! ¡Calor este, güey! No, nosotros tenemos que estar como a cuarentena horas Para que nos suben los huevos O sea, ya en esta temperatura no sudan, güey Yo soy como Lucía Méndez O como, o hablo Así que ahora comeré Lo siento, te detuve un poco de... No, pero como hombre soltero La comida fría me sabe más linda Yo creo que ya, como todas esas oficinas Que decidieron hacer home office Ya chat, chat de extravaganza es lo de hoy ¡No, no es cierto! ¡Extraño el contacto humano! Ustedes ahí su extractor es el cielo Bueno, aquí mi extractor es, pues este... Un extractor No m*****, ya no funciona Ya no funciona el extractor Va a oler a p***** Va a oler a carne el edificio Una vez alguien me decía Ok, tú dices, sí, a vivir, a vivir, a vivir ¿Pero cómo le dices a vivir a esta gente que vive en la pobreza? O esta gente que tiene pocos recursos ¿Cómo puedes decirles que sean felices? Y yo, ¿por qué dices que son infelices? ¿Por qué asumes que son infelices? Nada más porque no tienen lo que tú tienes Yo decía, es como si se reuniera Trump y Rockefeller Y los más ricos del mundo A platicar y decir, oye, ¿cómo le hace a esta gente? Para vivir con un solo coche, c***** ¿No tienen su avión privado? Imagínate, no pueden agarrar y decir Me voy mañana a Nueva York No, c*****, tienen que pagar un boleto A ver qué horario hay Que los lleven, pasar por migración ¿Cómo le dices que sea feliz a esta gente? Sin chofer Infeliz gente No m*****, c***** Eres feliz con lo que hay y con lo que tiene Busca, por supuesto Por eso la gente dice que mi mensaje es mediocre Porque parece que yo estoy diciendo No, no, quédate No, lucha y ve Y lucha y sal Pero si no lo logras, no m*****, no pasa nada Sé feliz con lo que hay y sigue luchando Pero sé feliz con lo que hay No hay más Porque igual mañana te mueres y no llegas a ninguna parte Y fuiste feliz con lo que había Y luego, o sea, es que nunca se me ocurrió Yo nunca canté en mi vida Hasta que cumplí como 19, 20 19 me regalaron un ukulele Y ahí empecé a escribir canciones en mi casa Y ahí empecé a decir como ¿Por qué no canto? Si estoy escribiendo canciones, yo debería cantarlas Primero grabé mi disco y luego aprendí a cantar Ah, muy bien, wow Todo al revés Todo, todo Viene el proceso Pero, ¿sabes qué? Creo que haberlo hecho así me obligó a c*****le aún más Porque era, ah, verdad, p*****, ya lo hiciste ahora Ahora lo haces bien Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer un disco sin cantar? Pues, porque eso sí, eso siempre fue muy importante No era el punto como de tener la voz de Mariah Carey El punto era lo que quería Externar, como cantante folk, ¿no? Sí Que de repente tiran gallos, pero dicen Siento la p***** pasión Sí Y hasta eso creo que no tiro gallos No, no, no Pero el punto de la música es que sientas algo, ¿no? Una vez me acuerdo que me sentía súper mal La culpa Y me fui a... Tenía mucha hambre Entonces me fui a comprar una hamburguesa con su copa de su refresco Y después de que me la comí así, devorándomela así, trágándomela así Luego fui a mi casa y la vomité toda No, bulimiano O sea, era una culpa, era una culpa la que yo tenía, ajá, de comer y de vomitarlo Porque no quería engordar También llega un punto en el que dices Tengo que vivir la vida, güey Me quiero comer unos muñuelos Me quiero comer unos churros con cajeta Me quiero comer un... Yo también Un chocolate, güey ¿Sabes? Claro Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida, güey Ese es nuestro pensamiento diario Te lo juro, lo único que hago con mis amigos es ver tus especiales O sea, tenemos... Como la mayoría de nuestros chistes locales Son como sobre tus chinos Pero es contenido muy grosero, no están en edad para verlo O sea, sí, pero... No importa No importa No importa Carlos, no me digas que tú ya lo viste Sí Miren nomás Hasta que se armó Ñam, Ñam Extra... Extra... Extraordinario Hasta que se armó Ñam, Ñam Extravaganza Copia de Yom, Yom Extraordinario Pero yo le doy permiso de grabarlo Güey, aparte de lo que más le gusta a la gente Cuando hacemos programas copia Como Fábulas Fabulosas El Minuto Infeliz, güey Uy, ya le diste material al cojo para... Claro, todos se lo roban ¿Sabes qué no se dice que está implícito? Cuando la gente dice Pero denme la tripa bien doradita, por favor Está diciendo que doren bien el tobogán de caca para que se muevan todas las bacterias Esa es una realidad Sí, es como, reduzca mi posibilidad de morirme, por favor, por una tifoidea A ver si me puedo hacer ese paro y dorar bien su tobogán de caca, porfa Tripa en casa, midan sus tacos de tripa bien dorados Yo soy un hombre libre de sustancias No soy mocho, no, ay, no, no Pero, tengo amigos que se metieron hasta el cepillo y que vivieron infiernos O tengo otros amigos que viven infiernos Porque la coja, porque no... Yo les digo ¿Cómo te atreves a decirle a este cabrón que se meta algo? Cuando tú sufres a la mañana siguiente Cuando tú estás tratando de dejarlo A la gente le cuesta trabajo decir Que si yo acepto que soy un pendejo que me estoy haciendo daño Y que me traba y que soy un imbéco, ¿me entiendes esta mierda? Tengo que aceptar mi error y tengo que quedar como un imbécil Entonces lo disfrazo de soy súper cool, soy súper chido Entonces se pierden del autoconocimiento Lo mismo pasa con todo Si yo acepto que mi marido me pone el culo que me tengo que divorciar Tengo que aventarme todo esto Lo disfrazo de lo amo Lo disfrazo de yo quiero salvar el amor Lo disfrazo de cualquier otra cosa En vez de aceptar que estoy equivocado Y que tengo que entrar a la chinga Y que tengo que decir perdón, sí, la cagué, soy un pendejo Güey, parece que mi casa está Va a venir un vecino así de que todo bien vecino Traigan el extinguidor porque se está humeando aquí chingdón Eso quiere decir que está funcionando, Ricardo Arrachera de jabalí, pierna de venado, búfalo Yo aquí una vez me comí una gordita de chorizo de venado Ok, vámonos para allá, mejor No quieren ver esta Hay partes que no quieren ver del mercado de San Juan Alalan, ¿tú lo conoces de cuando se presentaba aquí en la Magroplaza o puro choro? No, güey, claro Se parece que lo inventan, ¿no? Hombre, yo aquí estaba, aquí viví mis años más duros Pura Yuki, ¿no? No, este güey acaba de salir del bote y no estaba, güey ¿Te das cuenta que siempre te pongo a cocinar? O sea, eres de los invitados que cocinan O sea, nunca te he invitado a un lugar Oye, ¿qué pedo ahí? ¿Por qué nunca me has invitado? Estaba por hacerlo, pero empezó COVID, las indicaciones del Dr. Gatell y yo me quise quedar en casa, pero ya iba Valió ver ¿Prefieres a tu pinche Tom Holland que Jake Gyllenhaal? ¿Prefieres incomodarte? En la primera de Roma, ¿qué sentiste cuando viste la escena en la que Yalitse está en un hotel? No la vimos, les taparon los ojos ¿Les taparon los ojos? ¿Les taparon los ojos en el cine? Sí ¿Entonces no sabes qué pasa en esa escena? Los amigos me dijeron que no me estaba un tipo bailando así con un palo Ajá Bueno, técnicamente no es un palo, ok, no voy a entrar en detalles ¿Tú qué haces, güey? Generalmente cuando termina el show, triunfaste, fotos, ¿qué sigue? Unas chelitas en mi cuarto ¿Verdad? Como que los empresarios creen que todos nos queremos descagar acabando el show Y es como, no, güey, acabo de dar dos horas allá arriba Te aviso, tengo ya apartada la mesa del antro donde todos te van a reconocer y van a estarte grabando varias historias No te van a molestar nada, tenemos ya seis elementos de seguridad que te van a hacer entrar al lugar empujando a la gente para que te veas como un güey mamotísimo Te vamos a poner en un VIP, te vamos a dar una botella en el moed No quiero nada de eso, güey Bien decías, Lobo, que a veces llegamos a ciudades y el promotor, el chica, te dice como, oigan, ¿qué van a querer? Coca, p***as, es como, no, queremos cecina Sí, eso yo hasta lo decía en mi show, que entrando a Morelia me dice el empresario, ¿qué onda Richy? ¿quieres p***as y coca? Te pongo p***as y coca Y yo, no, no, este aguacatito de Uruapan, está bien, muchas gracias 30, venga Ahí está Con tres de cada uno Ya hice, tres de cada uno Llevas uno y dos, faltan dos y uno ¿Sabes qué? Qué bueno que te sacaron de más techo De hecho, si así hubiera cocinado, no me hubieran sacado Interesante, Jordi Rosado te admira mucho Es mutuo, es mutuo, la verdad Jordi un día me dijo, nadie nunca en la vida va a decir, Jordi es súper alternativo Es decir, él sabe, él sabe quién es Él sabe qué es Jordi Él sabe quién es Él sabe quién es y cómo es No sé si ustedes tengan, pero como parte de la receta pidió que se hiciera con manteca de cacao Porque él es un chocolatero Y con hojas de oro Eso no lo mandaron, güey, o sea, ¿mandaron? No, no lo mandaron, no lo mandaron porque no lo encontramos en ningún p***e lugar Las hojas de oro no te dan prueba, estoy seguro, o sea, las hojas de oro Pruebe su hojita de oro, a ver, para que se lo lleven, no, no, no dieron de eso Yo creo que hojas de oro es complicado, pero es más fácil hojas de plata, ¿no? ¡Ah! ¿Viste lo que dice? Hojas de oro, hojas de plátano De plátano Se muteó... ¿Se muteó mi chiste? El chiste dice, pues tal vez no hay hojas de oro, pero es más fácil las de plátano, porque dijo plátano ¿Plátano? ¿Entendiste, Richi? Ya he explicado, así queda muy culo de mi chiste Escuchen ahora, Feliz, güey De estos chistes hay uno cada semana Por eso, por eso de repente, por eso de repente les digo la cotorrisa Cien pies marinado en mezcal Ve este, yo me agarro el grande Sabe a liga, como a condón, como... Sí Un día abre, de chiquito te encuentras unos condones y los mastigas para ver si son chicles Justo Ah, no, son condones A eso sabe el... ¿Qué chingados nos comimos? Ya ni sé que estoy... Oigan, ustedes no sabían lo famosos que eran en Ciudad de México hasta que vinieron a Ciudad de México No sabemos que éramos famosos en general Me cayó el 20 cuando llegó Tania Rincón en unos premios de Spotify a saludarnos a nosotros, güey Ah, qué pedo ¿Cuánto es? 50 ¿Qué, güey? No mames, dice hielo con agua, no mames 55 y 30 Ah, bueno No sé salirme de esta, en serio no sé salir de esta máquina Osiris, ¿cómo salgo de esta máquina? No, mira, te voy a hacer un ejemplo Estás así Es como cuando estabas en el salón de clases, el maestro tiraba, ya sabes, tiraba una línea que era, que te daba como el pie para poder hacer tu majadería, ¿no? Y evaluabas qué tanto valía la pena que te sacaran del salón o no y decías a la chingada, me voy a ir del salón pero me voy a ir en los brazos de mis compañeros, me van a sacar cargando Justo, y evalúas con qué profesor se puede y qué no, cuál es el que te manda con reporte y cuál nada más te dice, ya estuvo, ¿eh? Si tu profesor es un show en Celaya, están yendo contra toda la república ustedes No, pero es cabrón, ¿cómo sí tienes que evaluar cuál vale la pena y cuál no? O sea, antes nos han salido chistes de narcos que chistes de feministas, porque esa sí es la que te hace reprobar el año, esa sí te hace reprobar cuartos de feminista Es decir con la directora y decirle, ¡Ey pendeja! ¡Ven mí en su bolsa! Te reprueban y expulsan de la escuela, ese es el maestro con el que no hay que jugarle al mierda Eso no lo puede ser Sí, 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 ahora con el público estamos jodidos porque ese maestro pues está viendo tu video en YouTube y ese es el que te reporta y es el que te hace trending topic Un chico maestro Yo siempre he pensado que el arte es como la comida, de entrada la comida es para nutrirte, para alimentarte, para que puedas comer y vivir, tienes que tener ciertos nutrientes Después la perfeccionamos y la hicimos bonita y sabrosa y combinamos sabores, ahorita estamos en un punto en que se tiene que ver bien, oler bien, saber bien, aunque no te nutra Y entonces ya te comes, un muffin no trae ni harina, ni blueberries, ni chocolate, todo es artificial, que está padre de repente Pero la comida básica es para alimentarte, lo mismo el arte, el arte alimenta el espíritu Después hay arte que nada más divierte y lo perfeccionamos y que nada más es para divertirse y para pasarla bien, está bien Pero perdimos el concepto de que el arte nutre, de que el arte cambia, de la catarsis en el teatro, sobre todo en el teatro Algún día el chicharrón prensado te lo van a servir así en los restaurantes más m***ones de... Ya lo hace Olvero, ¿no? Seguramente Ya lo hace, ahí en el Puyol Seguro algo habrá hecho con chicharrón prensado, pero no así como el chicharrón No tardan, no tardan en Nueva York así de... No tardan, no tardan Yo he visto sus historias cuando van a ver a la banda MS en repetidas ocasiones y les tiran sus gritillos de... ¡Saludos a Gaby Pérez, mi nieto Román Torres! A la beba que andan por ahí en el público Sí, güey, fui a verlos y neta fue de los momentos más felices de mi vida ¡Eh! ¿Qué pasó mi capi? Mis hijos son tu fan, dijeron y yo... ¡Ah! Eso es amor, c***o ¿De dónde van ahorita por la teléfono? No tenemos idea, estamos freestylando, somos jóvenes y gays Sobre todo gays Ah, ok No está bien, ¿no? No, no es broma, voy a ver ¿En dónde está? El Google, por la cuenta de petróleos ¿Haz de cuenta de vaso periférico? ¿Dónde subes hacia Prado Norte? ¿Prado Sur? Ajá Hazme una versión con tobogán de caca, mejor Para que no te vean feo tus vecinos Mis vecinos, por favor, vecinos Mejor dame una versión con tobogán Güey, no sé si quieras andar conmigo ¿Se han fumado pedos mutuos? Apenas El otro día me dio un ataque de risa muy c***o Y por intentar contenerlo, porque tenía que guardar silencio Salió por abajo Me quise tapar la cara y en un Se salió un Y yo pensé que se habían movido la silla Güey, ya son una pareja Son una pareja completamente Son los más novios Más adelante Adelante, adelante los pies No, ¿qué? La cadera Es una delante No, güey, estamos muy mal No, güey, te vas muy adelante Estás haciendo así No, o sea, tienes que bajar con la cadera para atrás así A ver, haz una sentadilla ahí Sin peso Abre más los pies Más, ábrelo, más Más Así, güey Así Así No, güey Tienes que pararte más adelante, güey Ah, ya es así, ¿no? ¿Cuántas lleva bien hechas? Ni una Ni una Ni una, güey Pero más adelante Ya te dijeron tonto, amigo Pero más adelante tienes que pararte A ver ahí Recárgate en la barra Ay, no Es neta, güey Cadera para atrás Cadera para atrás Vamos, cadera para atrás Como si te fueras a sentar en una silla, güey No, yo así Más, baja más Baja más Más, baja más Baja más Más, más Baja más Baja más Más, más Lo tengo en mi espalda Así Más, más, más Baja más Fracasado, güey Fracasado Es de las cosas más extrañas Que estás extrañando ahorita El, el extrañar El, el hacer fila En el cajero del banco, güey En ese nivel estoy ahorita Así de, güey Voy a Necesitar el cajero del banco Y no hay gente ¿Por qué no hay gente? Quiero decirle a la señora Que este cajero no sirve O sea, extraño eso ya Yo solo extraño que me pidan fotos Ay, todo malo Ay, yo extraño el cariño de la gente Extraño que me pidan fotos Estábamos platicando sobre Qué chafa ser el dueño de Kermato, ¿no? Como que nadie quiere un Kermato Como que va a ser una pena Y, hey, ¿a quién se le antojó un Kermatito? No, un Klamato Klamato está bien, gracias No, Kermato dice el apellido de Kermato, güey Sí, ¿de qué? Arturo Kermato Exacto El de Kermato Exacto El carro gris ¿El carro gris está sonando? Sí, yo estoy parado El mío es un t***ojo Yo vengo con él Y no que me quiero regresar Si me podían decir Quién es el dueño del carro gris Para que me lleve él No es cierto, güey No es cierto Qué miedo, güey Hablan muy buen inglés Se podrían aprender estas letras ustedes Yo pronuncio como No, ve Ponme unas de caña Y te las rapeo enteritas ¿Es en serio? Enteras ¿Listo? Los niños de mi edificio Cuando yo era chiquita Aplastaban estos En los vidrios de nuestra casa ¿Y qué les decías? ¡Ey! ¡No estén molestando! Y luego le metían chicle A nuestra chapa ¿Y cómo te vengabas? Le daban regalos a mi hermana Y me los quedaba yo ¿Esa era tu venganza? Qué mala venganza Nunca te vengaste de ellos directamente Era como Tiza ¡Dale esto a tu hermana! Un peluche Yo como No, gracias por el peluche ¿Te acuerdas cuando grabamos con Cositas en tu programa? Cómo no Era la más alburera ¿Pero te acuerdas de la alburera que nos pegó Cositas? Sí Esa señora Con todo lo que decíamos Acaba un comentario de doble sentido ¿Qué pedo con Cositas, eh? Es más cabrón que Polo Polo Dice, no más Cositas está más cabrón que Polo Polo Aquí voy a aclarar que lo del misogidios es un apodo impuesto Por las pendejas Por las pendejas fanzas Por las pendejas ideas que tiene la gente Las pendejas ideas que tiene la gente Que nació sin pene Hugo, te estoy ayudando, güey Te estoy ayudando Sí, sí, sí Es un chiste Ya quiero que nos toque ese aparato, mira Del masaje ¿Ese qué hace? El aparato que está ahí ¿Cuándo nos toca ese? Masajes Al final Ok Ricardo ¿Cuándo vas a cambiar tu Huawei? Se vende la ch*** a tus historias Por dos Ya, mira Creo que lo que voy a tener que hacer es Literal, comprarme un iPhone para Instagram Va a ser la única aplicación que tenga en ese p*** celular Solamente Instagram Porque me gusta el sistema operativo de Android Pero este celular es una basura Discúlpame si te enojas conmigo Samsung Pero el nuevo Note 10 es una porquería Y agrégale su internet Que es peor que el de un centro comercial en Guatemala Por eso estamos grabando aquí hoy Exacto Qué innecesario Qué innecesario Se abre el telón y hay una torta ahogada Pasada de lanza ¿Cómo se llamó la obra? ¡Gracias de esto! Se rompió el parque Le mamá tracar El Ricardo me iba a entrevistar Y lo cita en la casa ¡Gracias de esto!